ay dios mío ya estoy cansado de este trabajo tú cómo te sientes la verdad igual tú te sientes igual que pasa que pasa en un verso para una canción no más que humilde opinión no dice mi 45 con mi pistola fajada el cinto dos cargadores pero como se escucha esa parte de la mano parece que está quedando bien el verso si está quedando bien el verso ok se escucha muy bien tú crees que te va a cantar ay diosito santo canta mejor una noche eso es lo que salen la noche que le hacen ay diosito santo solo pido que me traten con respeto eso es algo que les voy a agradecer tengan claro lo que das eso recibes no me busques no se van a sorprender ahora dicen que soy mal agradecido solamente quiero hacer las cosas bien desde plebe me tocó ser aguerrido y bendito sea mi dios sigo ancien padrecita le agradezco los consejos pues gracias a eso soy hombre de bien hoy el circo ya tiene la carpa llena yo decido la función que les daré en la clase el maestro es el que manda pongan atención si quieren aprender hoy se trata de cómo voy avanzando y ustedes no más me ven la humildad no es algo que yo les presumo pero tengo claro que quiere decir por lo pronto me rodea la misma gente que me dio su mano pa sobresalir muchos hablan sin pensar en consecuencias me critican porque a pie ya no me ven si supiera que antes de traer zapatos muchas veces los pies me los espiné madrecita le agradezco los consejos pues gracias a eso soy hombre de bien hoy el circo ya tiene la carpa llena yo decido la función que les daré en la clase el maestro es el que manda pongan atención si quieren aprender hoy se trata de cómo voy avanzando y ustedes no más me ven en ánimo en ánimo así no Mantenemos con un correazo que se llama mal encamino marcale como valesión En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niños por jodido me negaron Un favor, ahora me solicitan Como invitado, yo no Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayos yo me alejo No me gustan falsedades Y un camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos miraba mucho Fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de apuro Y pura final de mí ese viejo Pa' que vaya y me sigo Caneta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentados Solo por echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borro el pasado De la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que canté Y noches que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor próceré Ah como pudo lo hice Y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa Miren donde llegué Ahora que les canto el nudo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos Música Música Muy temprano Se oye cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera Se oye bramar Música Un caballo a la sana En su cia le cuelga el borral Música Un machete afilado Desviando veredas pa' pasar Música Voy forjando Una nueva ruta Para llegar Música Porque hay ranchos prohibidos Donde no puedo pisar Música Le confirmo mi nombre Y apodo para continuar Música Soy Emiliano Sánchez Madueño ranchero de más Música Bartoleña para el comal Solamente pa' cenar Música Unos huevos estrellados Y frijoles en agua y sal Música Un sombrero Cien X del lado Me acompaña a cerca Música Arriba las cañas Durango primo Pa' que vayan y digan Música 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 Entre quince El rifle de guerra Listo pa' roncar Música Tengo sangre de ranchero Bravo heredado de mi apa Música Mi familia tendrá Mi blindaje No la atentarán Música Música Jamás me arrepiento Ni juzguen Porque harían igual Música El respeto se gana Con hechos No por imaginar Música Música Después de aquel asunto El río me fue a bañar Música Demontado Hombre de rancho Mi vida sigue igual Música Soy en el rancho Con las cañas cabrones No se vayan a enredar Música Tengo mis hijos queridos Mi valor principal Música Se ganaron Todo el respeto Por noble y audaz Música Arriba es duño Tombo montaña Si les hablan mal Música Soy Emiliano Sánchez Madueño Les vengo a aclarar Música Me despido De los que me conocen Me paso a respirar Música 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 Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien Y me hará bien La soledad Voy a dar vuelta A la otra Sacaré lo que me estorba De mi mente Las historias Hoy sus besos Se me adorran Y sus ojos No verán Ni una lágrima Rodar Aquí nadie va a llorar Música Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor Nada encontrar Me va a buscar En un futuro Una edición especial De tu vida El número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor Otro amor Nada encontrar Me va a buscar En un futuro Una edición especial De tu vida El número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar No más ella ¡Ah! ¡Gracias! He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, domar este potro, mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas, y por los amigos Así como don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Y échale compadre Pero que tanto es tantito, a tu loca de vida ¡Venga, Madreca! ¡Venga, Madreca! A las cuatro de la mañana, que no he llegado a mi casa Pero que tanto es tantito, una coluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de mendigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres, que nos brinda la vida Los disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche, que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto, aquí traigo a sacudita Siempre me voy a ocupar, los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece, no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas, que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Corto sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amoresto Aquí traigo a sacudita Siempre me voy a ocupar, los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece, no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas, que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Sergio Vega, Los Padetes y Cachorros, Acapela Se escuchaba, se andaba contento Arturo El día que sea Buernabaca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Cierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado Por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano Fue de aquí lo atonelaba Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba Allí en La Palma Pistas, ranchos, calles de terracería Recorría, este sí sabía para que era el dinero Por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado Marca Mauri, el pisaba Extranjeras, damas de televisoras Y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes Pa' saludar la cianfila Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El fortuno Y no le importa dar la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Por las noches en vela que tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós trago por trago Y si el agua que tienes no la puedes beber Hay que abrirle con todo y dejarla correr Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No, no quieres confundirme al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo, hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos y no somos No dano nada contra tarde convencente si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos, dice la razón No dano nada contra tarde convencente si hasta hoy no es La 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 Bestia y por favor Sobran los motivos bien Gra fran las 10譜 Así que la luz desol probable sea Poder la esperanza perdido Poder la esperanza Si los motivos bien Ágred Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.